Maki González y Jaúy Méndez tendrían un romance en Hexaclón México, con el inicio de la nueva temporada. El acercamiento que tuvo Maki González con Jaúy Méndez no fue el mejor, donde criticó la actitud prepotente con la que llegó el deportista a casi una semana de este pequeño altercado. Parece que ha surgido un nuevo romance en las paradisíacas playas. Cuando los competidores se vieron por primera vez, la tensión era palpable. Al pasar de los días Maki y el ganador del hotel VIP, empezaron a tener un tono más amable, al grado que en la fiesta colosal que ganó el equipo azul, se les dio más juntos al grado de interpretarse como una situación comprometedora. Es interesante ver a Jaúy Méndez, como llegó de un reality de polémicas, incorporándose al equipo azul y destacándose como un buen competidor.